La primera diapositiva, estamos en la conferencia de Espertina ya número 285 de este día número 198 de la nueva normalidad. Como podemos ver, ya han transitado prácticamente dos semanas de diciembre y estamos encaminados a cerrar este año 2020 con prácticamente seis meses y medio de esta actividad de la nueva normalidad, en donde la principal característica de la misma es que se han podido implementar intervenciones comunitarias para mitigar la transmisión de la epidemia de manera regionalizada, es decir, para cada una de las entidades federativas en función precisamente del nivel de riesgo que han tenido en algún momento de la epidemia, que como ya hemos visto, este va cambiando día con día, semana con semana, y en función precisamente de esta medición es que podemos calcular y publicar lo que es el semáforo de riesgo epidémico. Si nos permiten la siguiente diapositiva, aquí tenemos precisamente el semáforo de riesgo que está vigente todavía para esta semana, lo estará hasta el día domingo y será a partir del próximo lunes cuando entre en vigor un nuevo semáforo. Algo que hemos venido notando desde que este semáforo entró en vigencia, que fue el lunes 7 de diciembre, es decir, el lunes pasado de hace una semana, es que más entidades federativas habían alcanzado un nivel de riesgo superior al que tenían, en este caso el naranja, que es el alto. Veinticuatro entidades se mantienen en este nivel, incluidas dos que están en el nivel de riesgo máximo, Baja California y Zacatecas, veremos en la siguiente medición, ciertas entidades lograron en un momento contener la escalada de la epidemia, y por lo tanto alcanzaron un nivel de riesgo menor, así como otras entidades que están tres en amarillo y tres en verde, que además son estas entidades las que se han mantenido en este nivel de riesgo prácticamente ya en las últimas semanas y en los últimos meses. Pero comentábamos que de manera general, pues tenemos a la mayoría de las entidades en niveles altos o máximos, 26 de ellas, lo cual nos lleva a seguir reforzando la invitación a la población para implementar de manera diaria y en cada momento, las acciones de prevención para efectos de los contagios. Recordemos que más allá de los cuatro niveles de riesgo, cada uno de los niveles tiene una puntuación al interior, y por lo tanto las entidades que están en naranja o en rojo, más allá de que conserven ese color, pueden tener puntuaciones que en su momento más bien las estén acercando a niveles de riesgo más elevado, o estando en el máximo, que en este caso sería el rojo, dentro del mismo rojo estar creciendo en el nivel máximo, lo cual estaría lógicamente hablando que la epidemia mantiene una actividad y que todavía hay que seguir implementando acciones para poder controlar esta situación. Por eso la importancia del llamado a la población de que estén muy atentos y pongan en práctica las intervenciones y actividades que en cada una de sus entidades federativas o inclusive en su nivel municipal están realizando como llamado las autoridades correspondientes, dado que ellas conocen mucho mejor no solamente la situación y el comportamiento de la epidemia en lo más local, sino que a la vez conocen cuáles son las actividades sociales, económicas, laborales, que en su momento pudieran generar menor impacto social y que el mantenerlas de alguna manera disminuidas o con aforos también disminuidos, no afectan tanto a la economía, pero sí generan un impacto importante en la transmisión. Lograr este balance en cada una de las ciudades es precisamente la llave y es el éxito que en su momento se puede tener de producir disminuciones rápidas de la transmisión y por lo tanto en un momento determinado contribuir a que la entidad también disminuya en relación a los niveles de riesgo. Entonces hay que prestar mucha atención y seguir las instrucciones que las autoridades sanitarias locales están implementando día a día y comunicando también día a día. Si nos permite la siguiente diapositiva, pasamos entonces ahora sí a actualizar el escenario nacional. Recordemos que estos números, estas gráficas son la sumatoria de lo que está ocurriendo en cada una de las 32 entidades federativas. Podemos ver cómo en la medida que hemos sido avanzando en la temporada invernal 2020-2021, la cantidad de personas que están expresando signos y síntomas de una enfermedad respiratoria, sea leve o sea grave, también se ha ido incrementando y lo podemos ver precisamente en la altura total que tienen las columnas o las barras en todos los colores, prácticamente a partir ya desde la semana 47, donde vemos tres semanas consecutivas de este incremento, es decir, personas con infección respiratoria aguda, inclusive en la semana 49 es la mayor carga que tenemos de cantidad de personas que están expresando estos signos y estos síntomas. Sin embargo, recordemos que al menos de este gran total de ya más de 3 millones 200 mil personas que han sido clasificadas como casos sospechosos, una vez que se realiza o la prueba diagnóstica o el proceso de clasificación, se ha identificado que, por ejemplo, para la semana 49, sólo el 39%, es decir, cuatro personas de cada 10 que expresaban síntomas, tienen o se clasifican como COVID-19, es decir, se evidencia la presencia y la acción del virus SARS-CoV-2. Es bastante probable que las otras seis personas estén padeciendo o hayan padecido de alguna otra infección respiratoria que también es propia de la temporalidad en la que nos encontramos. Pero, ¿por qué es importante siempre considerarlas a todas? Porque finalmente todas demandan atención médica y entonces todas necesitan obtener y asegurar acceso a un centro de salud urbano, un centro de salud rural, una unidad de medicina familiar o las personas que están presentando signos y síntomas más graves, poder asegurar su ingreso también a una cama hospitalaria. Y podemos ver cómo este porcentaje de positividad, pues bueno, ha estado fluctuando en las últimas semanas con incrementos, disminuciones. El día de ayer abrimos la gráfica de la semana 49 precisamente y para efectos del arranque de esta semana, pues bueno, vemos esta disminución en el porcentaje de positividad que es de un 39 por ciento, recordando inclusive que en este porcentaje de positividad nacional la Ciudad de México ha contribuido de manera importante en el sentido de que con la introducción masiva de lo que son las pruebas antigénicas, los resultados de estas, dado que son mucho más inmediatos y se notifican de esa misma forma en la plataforma del CISBER, nos permite entonces, a diferencia del PCR, en donde normalmente hemos tenido días de retraso en la emisión de un resultado, dado que las pruebas antigénicas lo hacen en el mismo día y se registran de esa manera, entonces los porcentajes de positividad nos permiten estar mucho más cercanos a la realidad y en la medida que la red de laboratorios empiece a retomar sus capacidades, dado que también ha disminuido la cantidad de pruebas PCR por el ingreso de las pruebas antigénicas, esto genera también mayor eficiencia en los resultados de la reacción en cadena de la polimerasa. Para el día de hoy, precisamente en este proceso de clasificación y de obtención de resultados, son ya 1 millón 561 mil 829, pues las personas que han dado negativo a la prueba y por lo tanto se clasifican como casos descartados de la enfermedad. Están distribuidas en las barras de color verde, pero así también para el día de hoy y hablando de manera acumulada, es decir, todas las personas que hasta el momento han sido confirmadas como COVID-19, 1 millón 255 mil 974 desde que iniciaron los primeros casos a fines de febrero en México. Asimismo, como sabemos, COVID-19 puede generar enfermedad grave, puede poner en estado crítico a una persona, sobre todo en aquellos que tienen alguna comorbilidad, que los convierten en población vulnerable, factores de riesgo que contribuyen a la gravedad, la complicación de la enfermedad y a consecuencia de esto, las personas pueden fallecer y hasta el día de hoy 114 mil 298 lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones de esta enfermedad. Si vemos en la siguiente diapositiva, tenemos nuestra curva de casos estimados, que es la curva de color azul que está en la parte superior, en donde a los casos que ya han sido confirmados o clasificados como confirmados, le sumamos en base al porcentaje de positividad a aquellos que no tienen un resultado, que no tienen una clasificación y entonces llegamos a este número estimado de un millón cuatrocientas veintiocho mil doscientas sesenta y un personas que registradas en el CISBER, decimos de seguro son casos confirmados de COVID-19 y en base a cuándo iniciaron con signos y síntomas de enfermedad para su semana epidemiológica, las graficamos y entonces obtenemos esta curva epidémica que nos permite observar el comportamiento de la epidemia en el país. Como vemos, pues prácticamente desde la semana cuarenta iniciamos con un ascenso importante, interesante porque la semana cuarenta fue precisamente la semana en la que inició la temporada invernal en el país y la cual también se extenderá todavía hasta fines de marzo, prácticamente mediados de abril y vemos que efectivamente el comportamiento y la tendencia a partir de esas fechas ha sido ascendente. Inclusive si vemos el cambio entre la semana cuarenta y ocho y cuarenta y nueve, pues estamos ya abriendo la semana con un más once por ciento, lo cual nos quiere decir que en lo que transcurra la semana y de aquí al sábado de seguro seguiremos incrementando en la ocurrencia. Además, otro dato importante que podemos ver en las últimas semanas es que la velocidad de transmisión, es decir, la pendiente con la cual esta curva se está graficando, pues es bastante vertical, lo cual habla de una generación de contagios que va de la mano de lo que hemos estado comentando. Igualmente, los casos activos estimados, seis por ciento se incrementa a este punto porcentual en relación a lo que veníamos viendo en semanas previas, lo cual habla de un incremento en la epidemia activa que tenemos en el país y que además se ve claramente en el comportamiento de las últimas semanas. Un dato que es sí bueno resaltar es que aún con el incremento de casos o con más casos confirmados, también continúa el comportamiento similar de las personas que se están recuperando, que para el día de hoy son 927 mil 754 las que se estiman se han recuperado de COVID-19 y también vemos un incremento en las últimas dos semanas graficadas de un más 19 por ciento, recordando que la gran mayoría de los casos, más del 80 por ciento de ellos, suelen desarrollar COVID-19 leve que solamente con algunos días de descanso y recuperación en casa pueden mejorar. No así este otro poco menos de 20 por ciento que de seguro sí requerirá una atención médica hospitalaria, encontrándonos con un grupo que además se complicará, deberá de pasar a una unidad de cuidados intensivos y entonces incrementará el riesgo de fallecer. Y precisamente en la siguiente diapositiva es que podemos enfocarnos al comportamiento de la mortalidad. Aquí vemos las personas que lamentablemente han fallecido hasta el momento, tanto el grupo que ya está confirmado, es decir, está 114 mil 298, como otros grupos que todavía no han sido clasificados, estamos esperando el resultado de ellos en 528, pero tenemos un poco más de 15 mil en donde se están llevando a cabo los procesos de dictaminación clínico-epidemiológica, dado que fueron personas que en su momento se identificaron como casos sospechosos, lamentablemente fallecieron sin haber tenido una prueba o sin que ésta haya emitido un resultado. Todavía está el recurso de la dictaminación, en donde los diferentes comités hospitalarios de las jurisdicciones sanitarias o de los mismos estados llevan a cabo estos ejercicios de dictaminación clínico-epidemiológica y finalmente todos estos grupos deberán de recibir una clasificación final, es decir, estos grupos no van a quedarse siempre con esta clasificación, tienen que llegar a un cero y en donde todos ellos finalmente deberán ser o confirmados o descartados que la defunción se produjo o se asoció a la enfermedad de COVID-19. Vamos viendo también un ligero incremento, felizmente no es un incremento en una tendencia ni una velocidad similar a la que estábamos viendo en los casos estimados o las personas que enferman, vemos más bien un incremento sí, pero ligero para las últimas dos semanas en relación a la mortalidad. Sabemos y lo hemos visto también en otros países, los vamos a ver también en siguientes diapositivas que cuando se incrementan los casos, dado que se incrementa la proporción de personas que manifiestan enfermedad grave y se complican, pues entonces tarde que temprano también terminamos esperando que las muertes también puedan tener un incremento. Más 2% solamente el incremento entre la 48 y la 49, aunque en las dos últimas semanas decíamos, esto ha generado lógicamente una elevación en relación a lo que veíamos en semanas previas. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver la ocupación hospitalaria, es otro indicador que ha estado caminando de la mano del incremento de casos, decíamos, se incrementan los casos, se incrementa esa proporción de personas que desarrollan enfermedad grave y por lo tanto van a requerir ya sea de una cama general, para aquellos que tienen signos de alarma o que necesitan oxigenoterapia de manera temprana o van a inclusive requerir pues de una cama con ventilador, que es la que en su momento se utiliza para los pacientes más críticos, aquellos que lamentablemente llegan a tener falla respiratoria y por lo tanto necesitan de este equipo especializado para poder mantener el intercambio gaseoso que es tan importante para el funcionamiento de todos los órganos pues en nuestro sistema. Vemos este incremento que también se ha dado en las últimas semanas y prácticamente también desde que inició la temporada invernal, mantiene una tendencia ascendente y si lo comparamos en función de los números con aquella ocupación máxima a nivel nacional que tuvimos en algún momento a fines de julio, estas 18 mil 223 personas hospitalizadas, para el corte del día de ayer 13 son 15 mil 731 personas, lo cual ha estado entonces acortando y disminuyendo el porcentaje de disminución que para el día de hoy es de menos 14 por ciento, recordando que en algún momento tuvimos antes de que iniciara la temporada invernal, precisamente ahí para fines de agosto, principios de septiembre, un menos 46 por ciento que en algún momento ya se había alcanzado para efectos de la ocupación hospitalaria. Esto lógicamente es una media nacional, sabemos que hay entidades, sobre todo las que están en naranjas con mayores puntuaciones o cerca de las puntuaciones de un rojo o las entidades que están en rojo, que inclusive tienen una ocupación hospitalaria que ha rebasado lo que ya se había visto, inclusive en meses previos de la pandemia. Y esto es algo importante porque se tiene que estar trabajando día con día para efectos de mantener una reconversión y una expansión que permita siempre tener disponibles camas para las personas que así lo requieren. Vamos a pasar a un siguiente grupo de información que tienen que ver precisamente con los porcentajes de cambio semanal. Esta es información que actualizamos precisamente todos los lunes para ver cuáles han sido estos cambios. Y repasamos un poquito o rápidamente la metodología, las siguientes dos diapositivas van a ser similares. Aquí tenemos el porcentaje de cambio semanal de casos. ¿Qué significa ese 4.8 por ciento? Significa el cambio, que en este caso como es positivo, es un incremento que estamos observando entre la semana 48 y la 49. Es decir, la cantidad de casos acumulados entre la 48 y lo que se acumuló a la 49 tuvo un incremento de 4.8 por ciento. Pero entonces, además, también medimos la diferencia que hubo entre el incremento que vimos en la semana 48 y el que estamos viendo en la semana 49. Y este fue de una diferencia de más .3 puntos porcentuales. Entonces, tenemos básicamente incremento en los dos indicadores, tanto en el cambio semanal como lo que significó un incremento de .3 entre la semana anterior y esta semana para efectos de los casos. Y bueno, lo estamos viendo también representado en las curvas. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver este porcentaje de cambio semanal, pero ahora para los casos hospitalizados. Nos vamos nuevamente al indicador. Entre la semana 48 y la 49 hubo una diferencia de más 2.5 por ciento. Es decir, hubo un incremento. Lo estamos viendo también en las gráficas. Sin embargo, el incremento que hubo entre la 48 y la 49, comparando al que se había producido entre la 47 y la 48, fue ligeramente menor. Es decir, .4 puntos porcentuales menos que lo que habíamos observado en la semana anterior. Es un incremento muy pequeñín, pero para efectos directos de entre la 48 y la 49 tenemos más 2.5 por ciento en relación a lo acumulado. Y si vemos la siguiente, que son precisamente las defunciones, aquí también entre la 48 y la 49, para efecto de lo que se va acumulando de lamentables defunciones, hubo un más 3.1 por ciento. Más sin embargo, este crecimiento semanal, o si comparamos la 49 con la 48, perdón, con lo que sucedió hacia la 47, hubo una muy ligera disminución de .1, puntos porcentuales en relación a lo que habíamos observado el pasado lunes. Y esto es otra forma también de observar cómo se está dando el comportamiento de la epidemia.